Vitrín Media presenta el Track Transformer, una innovación simple pero inteligente que hace posible que cualquiera pueda instalar una columna de display y pantallas Light & Play en el cable. Para sus escaparates ya equipados con una guía U-TRAC en el techo, este producto se creó para permitir una integración fácil y rentable de la tecnología Vitrín Media con su equipo existente. Para permitir una instalación compatible con sus accesorios, el Track Transformer se adapta perfectamente al diseño y color de sus guías. Ha sido diseñado para ser instalado por todos sin la intervención de un profesional. Excepto para cortar dos cables para terminar la instalación no se requieren herramientas. Se vende con una fuente de alimentación de 75 vatios y un nivel junto con un par de fijaciones y cables. El Track Transformer es tan fácil de instalar, todo lo que necesita son estos dos simples pasos. Puede colgar hasta 10 kilogramos y es compatible con nuestra gama completa de pantallas LD, VM-1 y VM-2 desde A4 hasta A1, así como con nuestras pantallas LCD Light & Play. Usar los productos Vitrín Media para hacer que sus escaparates sean notables nunca fue tan fácil.